La muerte de ocho niños a causa de desnutrición aguda y otros 46 casos que están bajo investigación alerta a autoridades guatemaltecas. Al 31 de marzo tenemos 3.380 niños con desnutrición aguda moderada y 901 niños con desnutrición aguda severa. Una situación que será atendida desde diferentes áreas gubernamentales. El Ministerio de Desarrollo atenderá con transferencias monetarias, el Ministerio de Agricultura y Asistencia Alimentaria y el Ministerio de Educación apoyo por medio de la apertura y mantenimiento de los centros comunitarios de desarrollo infantil integral. Según UNICEF, además de la desnutrición aguda, preocupan las cifras de desnutrición crónica. Cuando hablamos de desnutrición crónica, Guatemala tiene el sexto lugar a nivel mundial. Solo estamos peor que algunos países mucho más pobres que Guatemala y países que están en guerra. En 2022, casi 4 millones de familias estaban en inseguridad alimentaria, por lo que urgen medidas preventivas. Deberíamos estar seguros de que esta familia va a tener alimentos durante todo el año, que va a tener un acompañamiento para poder aprovechar de mejor forma los alimentos, que sabe cuál es la alimentación óptima para los niños pequeños, empezando con la lactancia materna. La preocupación radica en que en este año ya se superan los 10.700 niños con desnutrición aguda, es decir, niños en riesgo de morir. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.